Cámaras de seguridad captaron, este es otro plano de la información, captaron el feroz asalto de una banda de marcas en un grifo de Piura. El objetivo era un empresario a quien le quitaron los 25 mil soles que retiró de un banco. Es el momento en que una banda de marcas asalta a un empresario en un grifo de la Panamericana Norte en Piura. El empresario retornaba a su vehículo mientras el chofer lo abastecía de combustible. En ese momento es rodeado por dos delincuentes armados. Trabajadores y clientes del grifo buscan ponerse a buen recaudo, ocultándose tras los surtidores de combustible. El conductor también es reducido y lo despojan de su celular. En tanto, uno de los cómplices desciende de una moto para darle vuelta a la placa de su vehículo y evitar así su identificación. Los asaltantes buscan los 25 mil soles que su víctima habría retirado de un banco. Encuentran el botín dentro del vehículo. Rápidamente los cuatro sujetos huyen. Luego de un rápido operativo policial, se detuvo a dos jóvenes presuntos miembros de la banda criminal. Estos se preparaban para robar en una vivienda a bordo de un auto. Gracias.